¿Quién es este tío? No lo sé. ¿Para hablar? Bueno, eh... ¿Entiendes castellano? Hola. Hola, encantado. Hola, encantado. Hola, mucho gusto. Pues nada, esto es lo más raro que he hecho en mi vida, la verdad. Buenas señores, soy César Jinping, tengo 22 años y soy estudiante de energías, pero hoy vengo a ser faker. Hola, ¿qué tal? Buenas, un placer. Que te corte una brecha, no lo verás. ¿Tú creéis que va a colar esto? Sí, bueno, yo creo que con un poco de maquillaje, con el séquito de faker, pues yo creo que ahí podemos usar bastante el peor. Faker, jodió. Tiempo bien. Vamos a repartir sonrisas. Vamos para allá. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Me llené un arcaballo. Vale. Bueno, bueno, se lo promete. Quiero un tío tuyo. Quiero un tío tuyo. Quiero un tío tuyo. Vamos a hacer un tío tuyo. Y vamos a hacer un tío tuyo. Quiero un tío tuyo. Tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. No, no, yo creo que no sea. Me parecería muy raro, ¿eh? ¡Viva! 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 Me parece increíble que haya venido alguien de tan lejos hasta aquí! ¡Viva! ¡Viva! Muchos seguidores, que son por aquí también los jugadores que nos vamos a llamar para entrar también en el escenario sin duda, a los que están los que no se pueden hacer. Vamos a entrar a mí, ¿cuántos cambios son? Bueno, pero los grandes deportistas y los grandes competidores que tienen que votar siempre están ahí. Tienen que estar de la mano, no hay que votar aquí, entonces si tienen oportunidad de votar ahí, pues vamos a ver si, como si, al menos, mostrando ante todo el público, la carne y el suave, un poco más, que con los seis. ¡Viva! 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 ¿Ahora, español o qué? ¡Viva! ¿Cosplay o qué? ¿Cosplay? Si, pues mejor consta y voy perdón la fe una de dos, ¿sabes? Vale, mejor, yo creo que es mejor Se nota que no es el de verdad, deseado no es el, ni de chiripa Todo esto es alucinante Una vez ven el campeón de las mujeres mundiales Porque creo que es genial Viker Bueno, ¿qué entre los equipos? No sé qué está pasando ¿Qué entre? ¿Que hay un coreano? Pues nada, esto es lo más raro que he hecho en mi vida Ah, es Viker Vale, vale, vale ¿Quién es Viker? Claro, y también quería saludarte ¿English? Gracias ¡Muchas España! Gracias, amigo ¡Sí, señor! Encantado Muchas gracias, eh Bueno, es una experiencia que obviamente ha sido descomunal, o sea, esto era muchísimo más grande de lo que yo me esperaba Y la verdad que, joder, estar aquí como figura de Viker así, la verdad que increíble, o sea, el cariño de los fans y tal, guau tío, vamos, o sea, el Viker este se le tiene que pasar pipa cuando esté por aquí Bueno, está guay, lo de ser famoso y tal, te haces fotos y todo eso, pero ha sido una media hora que he dicho, madre mía, eso casi bastante, pero bueno, es bastante divertido esto, eso no te lo niego Pues cuando vengas aquí, me das un toque y bueno, ya nos veremos así cara a cara, así que bueno, hasta la próxima Viker, hasta luego Gracias, España Gracias, España